El nombre del medio de la piegola sobra, sobra, con lo que está en el lateral ya está, aquí habéis liado poniendo más o menos los logos esos, con que pongas objetivo motor y que se vean claramente los objetivos motores, con los cuadritos estos pues casi mejor, está bien que pongáis justificación, a lo mejor un poco más clara, pero no está mal. Lo único es que los dibujos estos, por tal y como lo habéis puesto, estos llegan al final de la pista y van haciendo zigzag sobre quién, es que no lo entiendo. Es que es saltado pero no sabíamos cómo poner... Es saltando entre ellos, vale, no está mal. Y lo de la señalización, ¿qué significa? Estos, los conos. Son conos, son postos en los que se tienen que parar, no las que se paran. El uno, por ejemplo, al final está al final, está ahí parado. Ah, vale, 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 es lo que no entendí. Los saltan y en cada cono se tiene que parar una persona para que los salte. Vale, 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 es como para... Son postos, sí. Vale, vale, vale. Por eso me he puesto los números, para que tampoco... Quizás lo que tenéis que haber hecho de alguna forma con dibujos, hacer un dibujo de cómo se saltan, cómo está uno y otro, ¿sabes? Aunque sea luego, si acaso, de esto, sacáis una foto, ¿vale? Vale. Y ya está, los tiempos, información, es mejor que pongáis los otros, los diminutivos, tiempo, T-I, T-O, tiempo de actividad motora, porque no sabemos cuánto... Ah, que con estos que pongáis es suficiente, eso sobra. Eso sobra. Vale, vale. Ya está. Venga, pues venga, ya está. Y precaución a la hora de recepción del salto, bien, pero también es al apoyarse en el compañero. Vale. Venga, empezad, vamos, rápido. Bueno, pues ahora vamos a jugar a la piola, también conocido como la pídola, el saltar al potro, etc. Bueno, pues vamos a organizarlo en cuatro grupos, según corazón, ticas, tragos, o diamantes. Y nada, consiste en, cada equipo se pone en fila, uno detrás de otro, y en cada tono, es una posta, es decir, que el primero que vaya a la fila se tiene que parar, se encurva, se acacha, y por encima tienen que saltar todos sus compañeros. Y cuando ya salten todos, se coloca al final de la fila y va detrás. No se puede, la regla es que no se puede adelantar a ningún componente de tu equipo, siempre tenéis que ir en el mismo orden y que siempre tenéis que saltar. Bueno, hemos puesto 14 tonos, es decir, que vais a actuar dos veces como potro y vais a saltar 12 veces sobre vuestros compañeros, ¿vale? Las picas delimitan la zona de salida y va a haber otras picas que delimitan la zona de meta. El primer equipo que consiga llegar todos sus componentes hasta el final es que gana, vamos a hacer dos o tres rombas, según lo cansado que estéis, y el que gane más rombas es el equipo que gana, ¿vale? Vale. ¿Habéis entendido alguna duda? Sí, sí, yo. Vale, nos colocamos aquí diamantes, fija, trábol y corosones. ¿Eh? Vale, diamantes. Aquí diamantes. 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 ¡Venga, vamos a ver que a la que estresen ahí nulos! Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Queremos un ejemplo. Lo queremos. Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Se ha preparado? ¿Listo? ¡Listo! ¡La buena! ¿Se ha preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Ah! ¡Los hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!